Sin duda Twitter es una de las herramientas más utilizadas por creadores de contenido y si todavía no la utilizas te estás perdiendo de una gran oportunidad no solamente para conectar con tu audiencia sino para llegar a nuevas personas El día de hoy te voy a explicar cómo crearte una cuenta de Twitter cómo utilizarlo y cómo empezar a ganar seguidores en esta red Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido He de mencionarte que esta red social está específicamente hecha para las personas que suelen utilizar mucho la parte textual Ya que otras plataformas como por ejemplo Instagram llegan a requerir que utilices más la parte de video o estarte grabando o tomando fotos En Twitter no es tanto así sino que te la pasas más chateando por así decirlo y publicando uno que otro post Y no te preocupes tanto por la parte de cuántas personas te lleguen a dar like o retweet porque en realidad esa no es la estadística más importante dentro de Twitter Pero ya llegaremos a ello un poquito más adelante Primero vamos a crearnos una cuenta Para crearnos una cuenta es extremadamente sencillo Simplemente nos tenemos que dirigir a twitter.com Y vamos a seleccionar la parte de registrarse Te puedes registrar con un número de teléfono o con tu cuenta de Google Es extremadamente sencillo Nada más llenas algunos datos Si no quieres poner tu número de teléfono Das clic aquí para usar un correo en su lugar Pones tu fecha de nacimiento Y le das en siguiente Y te pedirá autenticar tu cuenta Le das en autentificar Llenas lo que te pide aquí Te llegará un código de verificación a tu correo electrónico El cual simplemente copias Pegas Y le das en siguiente Metas alguna contraseña Y aquí ya nada más subes tu foto de perfil O le das descartar por ahora Y aquí vas a elegir el nombre de usuario que tú quieras Descuida que después lo puedes cambiar Ahorita te digo cómo Puedes dar en omitir por ahora Y aquí puedes decidir activar o quitar las notificaciones Pones el idioma que tú desees Incluso le puedes poner más Por el español Y aquí puedes elegir las cosas en las cuales más te intereses En este caso puede ser tecnología En los videojuegos Entretenimiento Le das en siguiente Puedes elegir las cosas que más quieres ver O si quieres al ratito lo llenas Le das en siguiente Y aquí te recomiendan algunas cuentas para seguir si tú quieres Y ya tienes tu cuenta de Twitter creada Te voy a explicar cada una de las secciones En la parte de inicio te voy a estar mostrando Todas las personas que sigues Si quieres ver los tweets más recientes Te vas a donde dice mostrar los tweets más recientes Y si estás en el celular lo único que tienes que hacer es arrastrar hasta arriba Para poder seguir viendo qué es lo que más hay En la parte de explorar vas a poder estar viendo las cosas que están en tendencia Eso te va a servir mucho para poder empezar a interactuar dentro de esas tendencias Y poder llegar a tener un poco más de alcance La que es para ti no significa que sea tendencia a nivel internacional o a nivel mundial Simplemente se basa en el contenido que más puedes llegar a consumir Y te hace sugerencias de qué es lo que puedes tener en común con otras personas Recomiendo basarte principalmente en las tendencias que tienen que ver con las cosas que te interesan Y no tanto en cosas adicionales Si hay alguna tendencia que no te interese Lo único que tienes que hacer es darle a los tres puntitos de aquí Y seleccionar la parte de no me interesa Estas de acá son las tendencias importantes Y se basan principalmente en el país en el cual te encuentres Si quieres recibir las tendencias a nivel mundial Leas al icono de configuración y desactivas esta función Hay de noticias, deportes y entretenimiento Así que tienes bastante que buscar aquí En notificaciones pues obviamente van a ser las notificaciones Te van a estar mostrando aquí pues las likes que tienes Y pues si te ha seguido alguien más Y en menciones pues quien te ha mencionado Tanto en comentarios como en algunos posts de Twitter En mensajes vas a poder ver todos los DMs que tienes Y puedes seleccionar la opción de nuevo mensaje Si quieres mandarle un DM a alguien También cuando tengas algún mensaje pendiente Aquí donde dice solicitudes de mensajes Pues te va a aparecer esa opción Lo único que tienes que hacer es darle click Seleccionas el mensaje Y luego le das en donde dice aceptar O eliminar en caso de que quieras contestar ese mensaje Si quieres quitar los DMs dentro de Twitter Lo único que tienes que hacer es seleccionar la opción de mensajes Y vas a desmarcar la opción de permitir solicitud de mensajes de todos Para que no todas las personas te puedan enviar mensaje Y si quieres quitar el visto Para que las personas no sepan si ya los leíste Es quitar esta opción también En guardados vas a encontrar los tweets Que puedes guardar para ver más tarde Para guardar algunos tweets Simplemente das click a este botoncito que dice compartir Y seleccionas la opción que se llama marcador De esa manera va a aparecer aquí en tus elementos guardados En listas puedes empezar a añadir cuentas de Twitter Que te interese seguir Y que tengan que ver sobre algún contenido que tú veas Por ejemplo si tú conoces desarrolladores de tu videojuego favorito Pues los puedes añadir aquí Y puedes empezar a añadir una lista que se llame No sé Fortnite Y que tenga puros desarrolladores de Fortnite Para poder empezar a encontrar ciertas cosas O gente de Rockstar No sé Como tú veas Simplemente le das click a este botoncito Puedes añadir la imagen que tú quieras Que tengas en tu computadora O en tu celular Poner un nombre y una descripción De preferencia que tengan las palabras clave adecuadas Para que las personas empiecen a seguir tu lista Y como va a ser una lista pública Las personas te podrían seguir a ti Por haber creado esa lista Sin embargo si quieres que sea una lista únicamente para ti Pues marcas esta opción como privada Para que nadie más vea esa lista Solamente tú De todas maneras te recomiendo tener listas públicas Porque pues de esa manera puedes llegar a más gente Como puedes ver aquí hay otras personas que han creado sus listas públicas Por ejemplo esta persona de acá Que creó esta cuenta Y pues tiene 656 seguidores Esta de acá también creó su cuenta Luego ahora sí Vámonos a la parte del perfil Que seguramente es la parte que más le puede llegar a interesar a algunos Es la parte donde puedes cambiar aquí tu foto de perfil La parte del banner Simplemente dándole click en donde dice editar perfil Aquí te puedes elegir el banner Lo puedes estar subiendo También la foto la puedes estar subiendo Y la parte del nombre la puedes estar agregando Puedes cambiar la biografía En la ubicación puedes ponerle la ubicación que tú quieras Específicamente la que donde estés viviendo En sitio web yo te recomiendo Pues poner donde más quieras mover a la gente En este caso tengo ahí mi cuenta de Twitch Y aquí pues puedes poner tu fecha de nacimiento Donde dice editar perfil profesional Tú puedes habilitar esa opción Y puedes elegir la opción de categoría Seguramente a ti te va a aparecer una opción que diga cambiar a perfil profesional Yo te recomiendo que la habilites Para que puedas seleccionar una categoría Y así te puedan encontrar un poquito más ¿Qué es esto? Pues aquí puedes elegir la categoría del tipo de contenido que tú creas En este caso yo tengo la categoría de creador de contenido Pero puedes elegir la que tú gustes Para que también se esté mostrando esa categoría dentro de tu perfil Tengas todo simplemente le hacen guardar y ya quedaría guardado dentro de tu perfil Luego hay tres secciones públicas dentro de tu cuenta de Twitter Uno son los tweets y respuestas Que son las veces en las cuales has comentado en algún tweet O simplemente le has dado like o lo has retuiteado Las fotos y videos que tú has subido Y los tweets a los cuales le has dado me gusta Para comentar un tweet es dándole clic al botón de comentar Para retuitear es al botón de retuitear Que de hecho tú puedes hacer un retuit comentando Que sería aquí donde dice situar tweet Y lo que estarías haciendo sería estar haciendo un comentario Sobre el tweet anterior Y se estaría como compartiendo El de like pues simplemente dar like Y las otras estadísticas ya las vimos anteriormente Tenemos otras dos cositas más Que son el círculo de Twitter Que es como tu grupo de amigos Tú puedes decidir a qué personas quieres seguir un poco más O saber un poquito más de lo que publican Y también te van a aparecer algunos recomendados que tú quieras añadir Esto simplemente para que puedas publicar ciertas cosas Únicamente para tu círculo O que solamente puedas ver ese tipo de contenido de tu círculo de Twitter Y la más importante de todas es la de temas ¿Y por qué no digo explorar que es con tendencias? Porque temas va más enfocado pues al tema que te interesa A veces en tendencias hay cosas que no te interesan Y pues esto va más enfocado pues sí A temas que te llaman la atención Y que ahorita están como en topic Si ves yo aquí sigo bastantes temas Y para seguir temas simplemente te vas aquí a la parte que dice temas sugeridos O aquí donde dice sugeridos Y vas a encontrar temas que te pueden llamar mucho la atención Enfocados a distintas categorías Lo único que tienes que hacer es buscar la categoría que más te guste Y simplemente presionas al botón de más para que quede añadido En la parte de seguidos pues te van a aparecer todos los temas que sigues Y simplemente tienes que dar clic sobre ese tema O si lo quieres eliminar presionas en dejar de seguir Para que ya no puedes estar siguiendo ese tema Y si ves te van a aparecer publicaciones recientes No publicaciones de hace meses Sino pues de hace horas En las cuales tú puedes empezar a comentar Yo lo que te puedo recomendar es empezar a comentar O reaccionar a ese tipo de comentarios Ya que es como un dos por uno Una, estás comentando en un tema que está en tendencia Dos, vas a tener mucho alcance Porque muchas personas están interactuando en ese tema Y tres, eso va a aparecer automáticamente en la parte de inicio Para todas las personas que te estén siguiendo A veces si realizas un comentario bastante creativo Las personas tienden a seguirte O interactuar dentro de ese comentario Y pues de esa manera vas a tener un poquito más de alcance Ahora si ves, algunas de mis publicaciones Tienen uno que otro likes Este tiene tres likes Este tiene ningún like Estos tiene seis, dos Y todo esto a pesar de que tengo 803 seguidores Y si son orgánicos Te puedo asegurar que ninguno de ellos es como falso Ni nada de eso Que a veces me siguen algunos usuarios medio extraños Pero la mayoría pues los he conseguido de forma orgánica Como lo he conseguido pues enfocándome principalmente en eso En utilizar los temas y utilizar las tendencias Si ves a cada una de mis publicaciones Les agrego los hashtags Para que de esa manera me puedan encontrar un poquito más fácil Y para poder agregar los hashtags Simplemente te pones a tuitear Presionas el botón de tuitear Y comentas lo que quieras Y utilizas los hashtags Aquí dentro de tweet puedes elegir donde quieres que sea para todos O solo tu círculo de Twitter Para que sea un poquito más específico Y de la misma manera puedes poner encuestas Puedes poner emojis Puedes poner calendarios Puedes poner gifs O imágenes En cualquiera de estas opciones Y ahora retomando un poquito la parte de los likes Y la parte de la interacción Lo importante es que se encuentra aquí En la parte de las analíticas Que te va a estar mostrando la cantidad de impresiones Que es en realidad lo que más importa Lo que más te tiene que importar Es la parte de las impresiones Porque es la cantidad de veces En las cuales tu tweet va a llegar A esa cantidad de personas O que van a ver tu tweet Y la cantidad de interacciones Son las personas que a lo mejor van a abrir la imagen Se van a quedar unos Dos o tres segundos extra Viendo lo que estás haciendo Y te tiene que importar mucho Esta parte de la conversión Que es la cantidad de personas Que después de haber visto tu tweet Decidieron entrar a tu perfil Muchas veces yo utilizo esto De que hay tendencias O ese tipo de cosas Para poder llegar a más gente Y que esa gente visite mi perfil No voy tanto enfocado A la gente de mi comunidad Cuando voy directamente A la gente de mi comunidad Ni siquiera utilizo hashtags Pero Si A veces me ayuda mucho A llegar a más gente De todas maneras Cuando nos habíamos quedado En la parte de los tres puntos Estudio para creadores Y donde dice Analytics Vas a poder tener Una información un poquito más Específica Sobre todo lo que estás subiendo Dentro de Twitter Si ves He tenido Dos mil visitas a mi perfil A pesar de solo tener Ochocientos tres seguidores Pero pues Para poder tener más visitas A mi perfil Pues tengo que estar publicando Más y más y más Si ves He tenido setenta y cinco mil impresiones O sea Setenta y cinco mil personas Han visto mis tweets Y esa es la parte Que te debe interesar ¿No? Igual La cantidad de tweets Que tienes que estar publicando O sea Te puedes ir mucho Esta es la parte de analíticas Para que puedas Saber cómo llegar a más gente Y claro También tenemos la parte De los tweets promocionados Donde te puedes empezar A anunciar dentro de Twitter Que tiene cierto costo Pero pues Para eso ya Necesitaría ocupar Un video completamente nuevo Porque si es bastante largo Ahora ¿Qué te recomiendo? Yo Si ves Mi Twitter Está bastante variable Tengo retweets Tengo tweets míos Y a veces subo los enlaces De cuando estoy en directo Un gran error Que comenten los creadores de contenido Y estos en cualquier red social Es empezar inmediatamente A subir Los enlaces De Estoy en directo Estoy en directo Estoy en directo Y su cuenta de Twitter Se convierte únicamente En una cuenta de spam Donde solamente Estás subiendo Estás en directo Trata de que sea una cuenta activa Para que puedas tener más alcance Tienes que estar interactuando con todo Tienes que estar dando retweet Tienes que estar comentando Tienes que estar haciendo tweets Cosas interesantes Contenido de valor Interactuar con los hashtags Y de esa manera Vas a tener más alcance La gente va a tender más a seguirte Que si ve una cuenta de Twitter Que lo único que está haciendo Es poner enlaces De que estén Directo en Twitch Me van a decir Harry ¿Por qué no te conocí antes? Yo literalmente antes Ese era yo gente Hola Hola